Regresando un poquito antes de toda esta época, te tocó transmitir cuando fue el temblor del 85, tú estabas activo, ¿sí no? Sí, claro, sí, por supuesto. ¿Te tocó transmitir ese día? No, yo ya era parte del equipo de hoy mismo, con Ochoac, Lourdes, etcétera, y recuerdan seguramente, todos los que están viendo esto, recuerdan esa imagen en donde se empiezan a mover las cosas, y dice Lourdes, está temblando, tranquilos, si recuerdan la imagen, está Lourdes, Mariví, Juan Dosal, eran los que estaban en el estudio en ese momento, Ochoac no estaba, porque no recuerdo si descansó ese día, o había ido a alguna cuestión de vacaciones, o alguna cuestión así, y yo descansaba los jueves, fue un jueves, 19 de septiembre, entonces yo estaba en mi casa, y estaba yo dormido en realidad. ¿Te hubiera tocado? Ahí, en el estudio. O sea, en lugar de Juan, si no hubiera ido a Juan, ¿te hubiera tocado a ti? Bueno, Juan también descansaba, todos descansábamos dos días, porque ese era un programa de lunes a domingo, pero si no hubiera tocado descanso, ahí hubiera estado, ¿no? Oye, y entonces tú empiezas a ver, ah, bueno, estabas dormido. Estaba yo dormido, pero me despertó el temblor, y entonces luego pusimos la tele, yo no estaba casado, estaba en casa de mis papás, y pusimos la tele, y no había señal en Canal 2, entonces nos pasamos al 13, que estaba Pedro Ferriz, justamente, y ahí es en donde yo me entero que, bueno, el comentario fue que se cayó Televisa, y de esas putas, ¿cómo que se cayó Televisa? Y entonces nos fuimos a, bueno, me fui a Televisa, me fui a Televisa, y ahí nos juntamos seis o siete de deportes, pues a no hacer nada, en realidad, pues vamos a ver. Pero cuando llegaste y viste el... No, impresionante, impresionante, impresionante. Fue una cosa, uno de los golpes más duros que yo he recibido en mi vida, ¿no? O sea, son cosas que no puedes creer. O sea, la antena que se cayó encima del edificio fue tremendo, y murió ahí Ernesto Villanueva, el que era el jefe de información de hoy mismo, murió Félix Sordo, ahí, que ya era parte del equipo de hoy mismo, que estaba en la oficina en ese momento. En esa misma zona estaba Gerardo Baltierra, haciendo la guardia en deportes, y él se salvó, y de hecho fue el primero que salió. Gerardo, que falleció hace poco, fue el primero que salió. ¿Pensaste tú, podrías estar yo allá? Claro, por supuesto, por supuesto que sí. Entonces es que, ahora sí que en cualquier momento y en cualquier día podía pasar, ¿no? Pero la verdad es que nunca te imaginabas que fuera a llegar hasta esas consecuencias, ¿no? Y fíjate lo que son las cosas. Ese día, ese jueves, teníamos transmisión de fútbol americano. Pero no la hicieron. Sí. ¿Cómo que es el mismo día? Ya en ese entonces estábamos Pepe, Enrique y yo transmitiendo desde ese entonces, desde 85. Era Minnesota-Chicago el partido, ¿de acuerdo? Gerardo, jueves por la noche. Y, bueno, ya sabes, la comunicación ahí que se transmite, no se transmite, se va a cancelar. Iba por Canal 4 el juego. A las, creo que a las 10, 11 de la noche iba diferido. Era a las 10 de la noche diferido. Y, entonces, pues ya nuestros jefes dijeron, no, pues hay que tratar de que la gente se sienta lo más normal posible, ¿no? Sí vamos a transmitir el juego. Bueno, ¿en dónde? Sí, porque en Televisa Chacultepec estaba... No había forma de entrar. Ahí no había forma de trabajar. Y, entonces, no, pues en Cablevisión. Enfrente. Sí, en Río de la Loza. En Río de la Loza. En Cablevisión vamos a transmitir. Y ahí llegamos en la noche. Estaban las máquinas trabajando y tratando de rescatar a gente que estaba enterrada ahí, en los escombros y demás. Fue un momento brutal, brutal. Y llegamos y transmitimos el juego. Íbamos a transmitir a las 10 de la noche, pero por alguna circunstancia no estuvo listo todo para transmitir, porque todo estaba así como que operando de emergencia. O sea, entonces lo transmitimos a las 11 de la noche. De las 11 de la noche a 2 de la mañana, más o menos, transmitimos ese día el americano. Y anímicamente, ¿cómo estabas? No, pues estaba... La verdad es que uno estaba impactado, ¿no? Difícil. Yo creo que entras en un momento así como medio de shock, de no querer aceptar lo que está pasando, de tratar de seguir la vida normal, pero simplemente te tenías que asomar para ver cómo estaba el tema, ¿no? Había un olor ahí muy especial, como húmedo, como de... Muy raro, muy raro. Fue una época bien difícil y, la verdad, mis respetos para el señor Azcárraga y para toda la gente que echó para arriba a Televisa, ¿no? Porque, además, pues estaba a la vuelta del esquí en el Mundial de Fútbol, en el Mundial del 86. Claro. Fue un momento bien duro, y, bueno, obviamente, pues muchos amigos que se quedaron ahí, ¿no? Lamentablemente. Híjoles, qué fuerte. Sí, fue duro. Oye, y en tantos días que te toca transmitir, desde hace tantos años, pues evidentemente va a haber momentos difíciles, ¿no? Que tuviste un problema, pues si falleció tu papá, si hubo un problema personal fuerte. Pues hay miles de problemas que tenemos todas las personas comunes y corrientes. Sí. ¿Cómo le haces? ¿Está tocado llegar a un momento muy complicado de hacer una transmisión? ¿Qué haces? ¿Cómo le haces? Pues mira, yo lo que más, creo que es la vez que fue más complicado el asunto. Bueno, cuando murió mi papá, pues no trabajé un par de días, entonces no fue realmente, no hubo una transmisión. Fue en sábado, además, que yo tenía un juego de americano ese día, por cierto. No, 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 ya no lo transmití, lógicamente. Y igual cuando murió mi mamá, pues hasta, no sé, un par de días de no tener actividad. Entonces, no fue una situación, digamos, complicada del momento, ¿no? Pero sí me acuerdo en una serie mundial, eso sí me acuerdo muy bien, que de repente iba regresando Gloria con Gloria y Ruth chiquita. Yo creo que Gerardo ya había nacido. Yo creo que Ernesto no había nacido, a lo mejor era bebé. Pero venían regresando de Villahermosa y hablando por teléfono antes de salir de Villahermosa, me dice, ¿sabes qué? Que la niña se siente mal, que le duele algo, no sé qué. Yo creo que la voy a llevar al doctor llegando a México. Le digo, ah, bueno, pues me avisas, por favor. Pasó el tiempo, no sé, dos horas de que abordaron y se viajaron y llegaron a México. Y la siguiente llamada, ya arrancando prácticamente la transmisión de la serie mundial, la siguiente llamada es, pues van a operar a la niña. Le digo, ¿cómo que van a operar? ¿De qué van a operar a la niña? No manches. Pero, bendice a Dios, todo salió bien y no fue más que así como que un momento de estar medio alterado. Obviamente, pues estás pensando en eso, pero tratas de concentrarte en el juego y de cumplir con la chamba. Pero, pues es lógico que hay veces en que no estás al 100, ¿no? Es normal. Claro, si estás pensando en tu hija. Todos somos seres humanos. Claro, en tu hija, en tal, en tal situación. Y nunca te ha pasado que estés, de repente, así a medio, porque a mí se me pasa que estás a medio partido en tu caso. Y es como, pa, puedo ir a la fiesta, no sé quién, pa, tal, tal. Y tú estás aquí transmitiendo en vivo y tal. Espérame, amor. ¿Te pasa o no? O ahí te lo detiene todo, Gloria. No, Gloria siempre se encargó de controlar ese tipo de situaciones. Digo, ahorita ya, Gloria ya está casada, Gerardo ya está casado. Ernesto, pues trabaja ahí conmigo en TUDN y está, la verdad, ya, pues ya tranquilo, mucho más tranquilo que los otros dos, sobre todo que Gerardo. Pero ya, digamos que ya esa época ya quedó atrás. Ya quedó atrás. Sí, sí, sí. ¿Cómo conociste? Bueno, empieza toda la fama, todo el trabajo. Me imagino que te reconocen muchísimo por la voz, ¿no? Sí. Igual no te han visto, pero te oían hablar. Sí. Y dices como, guau, estoy yo de Valdez, ¿no? Sí, 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 pasa, sí. Y es cansado de repente porque eres una persona extremadamente conocida y extremadamente popular. O sea, estás en los morning shows, en los programas de la mañana, en la noche siempre presente, 44 años presente. ¿Es cansado de repente? Pues tanta gente que te quiere, que te pide una foto y que se acerca. Pero fíjate que te voy a decir en dónde es complicado. En los estadios. Ahí es complicado. Cuando estás en la calle o en el cine o en el restaurante, etcétera, etcétera, pues sí te saludan. Hasta ahí, a lo mejor una foto, pero no es así una situación que te afecte o te complique o nada. Y en los estadios es un poco más complicado porque en los estadios, pues ahí sí está, digamos, el fan, 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 el que sí te conoce seguro en el estadio, en el Alfredo Harp de los Diablos o en el Estadio Azteca. Ahí es un poquito más complicado, ¿no? Pero en realidad, a mí sinceramente, Jordi, nunca me ha afectado, ni me ha molestado, ni tiene por qué ser así, que te pidan una foto o algo por el estilo. Pues es simplemente de agradecer, porque al final de cuentas, gracias a esas personas, a todas esas personas, es que uno está donde está, ¿no? Oye, pero por ejemplo, el aficionado es distinto al fan. Sí. ¿No? Y el aficionado te puede, capaz que dijiste algo que no le gustó de su equipo o tal, ¿no te ha pasado de qué? ¡Pincha caña o tal! Te tienen mala onda. La única vez que se ha presentado alguna situación así, es curioso, porque fue la final de Atlante contra Pumas, allá en Cancún. Estaba yo con mi hijo, muy chiquito, Ernesto. Estaba muy chiquito todavía. Este, y salimos después de que el Atlante fue campeón, y la verdad, pues estábamos muy felices, muy contentos, pero había mucha gente de Pumas también, ¿no? Y entonces salimos, iba a Baltierra conmigo, también atlantista, y estábamos, pues, viendo cómo nos regresábamos al hotel, porque, pues, de repente te encuentras, ya que se acabó todo, ya el festejo, estuvimos en el vestidor y las fotos y no sé qué, y de repente, pues, y ahora cómo nos vamos, ¿no? ¿Cómo nos vamos? Pues, un taxi, ¿cómo conseguimos un taxi aquí? Pues, a ver, vamos a buscar, salimos a la calle, y de repente, este, pues, que se la foto, y que se no sé qué, y que se la autógrafo, y de repente empieza Ernesto a pegarme. ¡Papá, papá, papá! Le digo, ¿qué pasó, hijo? No, es que mira, estos cuantos te quieren pegar. Le digo, ¿por qué? ¿Por qué? Pues yo no les he hecho nada, ¿no? Pero eran las porritas de Pumas, pero los mismos seguidores de otro grupo de seguidores, los pararon, los pararon, y entonces ya no pasó a mayor, pero me dice Ernesto, es que ya iba encima de ti para pegar, yo estaba de espaldas, ¿no? Ya iba encima de ti. Le digo, pues, ni me enteré, ni me enteré, así que no. O sea, es la única vez que ha habido así como un conato de que no haya pasado algo. La verdad que sí, no, 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 no. Te digo que soy más conciliador que, este, que, la única, la única, este, el único momento en el que yo me transformaba, realmente era jugando fútbol. Ahí sí me transformaba. O sea, ahí te prendías. Ahí sí era, ahí sí era, pues, hasta un poco lamentable. Oye. O sea, la verdad. O sea, la verdad.